Al encabezar los festejos del Día de las Madres, la presidenta del Sistema DIF Municipal de Tapachula, Alejandra del Rosario Rodríguez Victorio, resaltó que la dependencia acerca diariamente servicios de salud, apoyo al empleo, capacitación, entre otros, para que la mujer tapachulteca pueda salir adelante. Y es que luego de la convocatoria, si tienes una supermamá, denúnciala, emitida por la dependencia a cientos de madres de familia, fueron señaladas y reconocidas por la actividad cotidiana que realizan para sacar adelante a sus familias, construyendo hogares con valores y formando a ciudadanos comprometidos con la sociedad. Acompañada de la directora del DIF Municipal, Anayansi Citalán López, Rodríguez Victorio obsequió una rosa a cada madre de familia asistente, quienes también fueron felicitadas por sus familiares y agasajadas con una emotiva convivencia, enmarcada por la música de marimba y la participación de los niños de la guardería Cádiz Abejitas. Gracias al apoyo de diferentes empresas locales y del ayuntamiento, se realizó la rifa de diversos regalos entre las madres que se dieron cita en la explanada interna del DIF Municipal, en donde se les brindó un merecido homenaje por la noble tarea que con amor y cariño realizan en sus hogares. Rodríguez Victorio reiteró su compromiso de trabajo con los sectores más desprotegidos, en especial con las mujeres que son madres de familia, quienes pueden encontrar en la dependencia diversos servicios como asesoría jurídica, capacitación para el autoempleo, cursos y talleres, guardería, consultas y apoyos médicos, entre otros. Finalmente agradeció la participación de la iniciativa privada para poder otorgar diferentes regalos a las madres tapachultecas, además de refrendar su compromiso de trabajo con todos los sectores vulnerables de la ciudad. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones López.